¿Ya me enfocaste? ¿Estás enfocando? Bueno, miren. ¿Se dice Quercus? ¿O se dice Cuercus? ¿O como diantre se dice? Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora a la que nos estén viendo. Este es un video especial porque los traje a pasear a mi pueblo. Es lo que podemos observar por acá abajo. El pueblito se llama Pedernales, está en el estado de Michoacán, en México. Y como todo buen pueblo que se respete, pues aquí podemos encontrar peleas a machetazos, borrachos en las banquetas y un cerro al que se le denomina Cerro de la Cruz. Y estamos grabando específicamente desde el Cerro de la Cruz. ¿Por qué desde aquí? Porque aquí podemos encontrar un bosque de Tencino y es específicamente de lo que quiero platicar con ustedes. ¡Gracias! 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 Los encinos pertenecen a la familia de las magacias. Y esta familia, dependiendo del autor que se consulte, podemos encontrar que tiene de 6 a 9 géneros. Pero para no hacernos bolas, vamos a manejar lo que tiene 6 géneros. De estos 6 géneros, la especie más diversa es la de los Quercus o Cuercus. No sé cómo se diga. Si alguien sabe cómo se dice, por favor, ayúdenme a resolver esa duda. No sé cómo se pronuncian. Yo tenía entendido que se pronunciaba Quercus, viene de latín, pero al último en Botánica, por ahí me enteré que se les dice Cuercus. Y la neta me quedé con la duda. Si alguien tiene el enlace a algún artículo y me pueda quitar esa duda que tengo, la neta me harían un gran favor. Y ya para no estar pronunciando tantas veces las dos cosas, voy a pedirle por favor a mis amigos delfines que censuren cuando pronuncie Cuercus. Para tampoco no meterme en pedos. Dependiendo nuevamente de los autores que se consulten, podemos encontrar que existen de 400 a 500 especies de Cuercus. Inclusive más, dependiendo, como les menciono, el autor que se consulte. Algunas de las características biológicas que tienen en común estos árboles es que presentan un tallo leñoso y típicamente crecen de manera arbórea. Aunque podemos encontrar también algunos arbustos y llegando a medir algunos centímetros hasta 40 metros de altura. Las hojas. Las hojas presentan... Bueno, voy a esperar a que estés enfocando. ¿Ya enfocaste? ¿Estás segura que ya estás enfocando? No quiero salir todo borroso. Las hojas son coreáceas. Esto quiere decir que tienen una consistencia similar a la del cuero. Y tienen una gran diversidad en cuanto a la forma del margen, el ápice, la base, el número de nervaduras, el tamaño, el color, la consistencia. Y tienen... Las hojas tienen un gran peso, taxonómicamente hablando, ya que se utilizan para la identificación y la clasificación de los encinos. Son hermafroditas, lo que significa que podemos encontrar ambos tipos de flores, tanto la flor masculina como la flor femenina en el mismo individuo. Las flores masculinas se presentan en grupos colgantes de flores, en puños de flores, para decirlo de manera muy coloquial. Son puños de flores que cuelgan y técnicamente a estas agrupaciones de flores se les conoce como amentos. Son flores muy pequeñas que en promedio miden alrededor de 2 milímetros de diámetro. Son las más visibles y las más llamativas. Las flores femeninas también son muy pequeñas, pero son menos llamativas por la coloración y por el tamaño. Y las flores son solitarias. El tipo de polinización principalmente se realiza por el viento. Ah, y se me olvidaba. Algo también muy característico es el tipo de fruto que presentan estos árboles. El cual obviamente son los... Les doy 3 segundos. Los mangos. Exacto. No se crean. Nada, son las bellotas. Las bellotas. Los insectos. Y físicamente podemos decir que se dividen en dos partes. La parte basal, la que se une de la bellota junto con el árbol, se llama cúpula. Es una parte leñosa que cumple la función en un momento como de protección y de sujetar al fruto con el árbol. Y la otra parte que cuelga, que es como ya técnicamente el fruto en sí, se le conoce como glande. No me pregunten por qué viene ese nombre. Yo no se lo puse. Díganle a los botánicos. Dependiendo de la especie de encino, podemos encontrar que se producen las bellotas cada año o cada dos años. Son árboles perenifolios o caducifolios. Dependiendo de la especie, podemos encontrar estos árboles en bosques templados, tropicales y semitropicales del hemisferio norte. Inclusive, también podemos encontrarlos en zonas más áridas. Aunque esto no descarta que los podamos encontrar también en el hemisferio sur, aunque en menor cantidad. En el hemisferio norte podemos recalcar o resaltar dos áreas importantes donde podemos encontrar los grupos de encinos. Uno es en Asia, con 125 especies. La otra zona donde podemos encontrar una gran concentración de encinos es en México, donde González reconoce 173 especies. Ya en un estudio de 2004, la Sociedad Botánica de México reconoció para la República Mexicana 161 especies de... Por lo que México tendría entre el 32.2% y el 40.2% de las especies a nivel mundial. Y 68.8% de las especies a nivel continente. Un paréntesis, el continente americano cuenta con 234 especies. México tiene 161. Y se subdividen, y se subdividen, y se subdividen, y se subdividen en tres grupos. 81 especies de encinos blancos, 76 especies de encinos rojos, y 4 especies de encinos intermedios. De las 161 especies que la Sociedad Botánica reconoce para México, 109 de ellas son endémicas. Esto quiere decir que únicamente las podemos encontrar en la República Mexicana y en ninguna otra parte del mundo. Y aquí viene un top 5 de los estados con la mayor diversidad de especies de encinos. Veracruz está en el quinto puesto con 38 especies. Chihuahua está en el cuarto puesto con 40 especies. Jalisco está en el puesto de bronce con 45 especies. Nuevo León se lleva la plata con 47 especies. Y por último, pero el más diverso, por un pequeño margen, es... Suso, ¿tu que haces cuando estas aburrido? Hago la tarea. O sea, ¿compañado de lanzo? Qué asco. Pero ¿te gusta la fotografía? ¿Y te gusta la naturaleza? Sí. Entonces, ¿te gusta la fotografía de naturaleza? Ah, porque mira, acabo de encontrar algo perfecto para ti. Es el tercer campamento fotográfico de la naturaleza, que se realizará en el Parque Natural Kawarticuli, en el municipio de Noburecho, aquí en Michoacán. Dice que tiene un costo de $2,200 pesos, y que se hospedará en una cabaña ahí mismo en el parque, que cuenta con todos los servicios como electricidad, agua, camas, electrodomésticos, baños, incluso que tienen alberca y jacuzzi. Se realizará el transporte redondo de Morelia al campamento y de vuelta. Realizarán diferentes actividades fotográficas con animales en su hábitat natural. También harán fotografías de larga exposición, efecto seda con cascadas, astrofotografía con estrellas, vía láctea. Estarán realizando caminatas para buscar fauna local, principalmente herpetofauna, que hay muchas serpientes y anfibios muy llamativos en la zona. Pero también se realizarán caminatas diurnas por la mañana para fotografiar aves, porque también hay una gran variedad de aves. Y se realizarán también, dice, fotografías de larga exposición con lana de acero y light painting. Pues dice que es cupo limitada para que te pongas abusado. Y por último, pero el más diverso, por un pequeño margen, es Oaxaca, que se lleva el oro con 48 especies, únicamente una especie más que Nuevo León. Un dato extra, Campeche, Yucatán y Tabasco únicamente tienen una especie de... Y algo muy triste es que Quintana Roo no tiene ninguna especie de encino. Algo que nos tengas que decir Quintana Roo al respecto, ¿por qué nos quedas mal? Guacala Encinos, eso es muy mainstream para el hemisferio norte. Prefiero tener cenotes. XD, 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 XD. Bueno, y ya por último, algo que se me había pasado comentarles. Podemos encontrar a los... O los encinos. Los podemos encontrar desde el nivel del mar, hasta los 3500 metros sobre el nivel del mar. Aunque principalmente crecen de entre los 1000 metros a los 3000 metros. Espero les haya gustado el video. Espero les haya dejado información valiosa, curiosa. Que valga la pena que compartan con algún conocido, con algún familiar, con algún amigo. Y si les gusta este tipo de videos haciendo divulgación biológica, pues les pido que me dejen su like o que lo compartan. Así me harían un gran favor y puedo llegar a más gente y este tipo de contenido se puede expandir. Porque ya tenemos, este... Mucha gente haciendo retos de meterse condones por la boca, por la nariz. Comerse pastillas de jabón y... Pues no les digo que esté bien o que esté mal, pero también hay que generar contenido que nos deje más información. Contenido... Más chévere. Bye. Ya en 2004 la Sociedad Botánica de México reconoció para la... Ya en 2004... Ya... 1, 2, 3... Ya en un estudio de 2004 la Sociedad... Ya en 2004... Ya en un estudio de 2004... Ya en un estudio de 2004 la Sociedad Botánica recono... Ya...